¿Qué tal? Saludos. Es un placer estar con ustedes y compartir en este 14º Congreso Nacional de Cardiología organizado por la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua. En esta breve conferencia vamos a hablar de arritmias ventriculares. Aunque dado la amplitud del tema, nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el diagnóstico de la taquicardia ventricular. De forma general, las arritmias ventriculares incluyen un amplio espectro que va desde los complejos ventriculares prematuros hasta la fibrilación ventricular, una presentación clínica que también varía desde la ausencia de síntomas hasta lo que es la parada cardíaca. La mayoría de las arritmias ventriculares potencialmente mortales están asociadas con cardiopatía isquémica, particularmente en pacientes de edad avanzada. El riesgo de arritmias cardíacas varía en poblaciones específicas con diferentes condiciones cardíacas subyacentes y con antecedentes familiares y variantes genéticas específicas. Y esta variación tiene implicaciones importantes tanto para el estudio como para el tratamiento. Un complejo ventricular prematuro es una despolarización ventricular con o sin contracción mecánica. Las guías de la práctica clínica recomiendan evitar el uso de los términos de contracción ventricular prematura y de despolarización ventricular prematura con el objetivo de estandarizar la literatura y reconocer que la actividad eléctrica temprana no conduce necesariamente a una contracción mecánica. La taquicardia ventricular es una taquicardia con una frecuencia de 100 latidos por minuto o más compuesta por tres o más latidos consecutivos que se originan en los ventrículos independiente de la conducción del nodo sinusal y del nodo aurículo ventricular. La mayoría de las taquicardias ventriculares se presentan en pacientes con cardiopatía estructural de base. Aunque hay un poco portaje de taquicardias ventriculares que pueden darse en corazones estructuralmente normal, aparentemente que son las taquicardias ventriculares idiopáticas, de las cuales la más frecuente es la del tracto de salida del ventrículo derecho. Una historia de infarto del miocardio previo tiene un alto valor predictivo positivo de un 95% para el diagnóstico de taquicardia ventricular. La mayoría de los hallazgos que podemos encontrar en un paciente con taquicardia ventricular cuando el estado del paciente así lo permite son las ondas a cañón en el pulso yugular que indican contracciones auriculares que ocurren cuando la válvula auriculo-ventricular tricuspidia aún está cerrada por contracciones ventriculares disociadas. Otro hallazgo es la variación en la intensidad del primer ruido cardíaco, ya que sabemos que en presencia de disociación auriculo-ventricular, la posición de las válvulas auriculo-ventriculares varían de latido a latido causando variaciones en la intensidad del primer ruido. Otro hallazgo que sugiere disociación auriculo-ventricular es la variación latido a latido en la presión arterial sistólica no relacionada con la respiración, dado que el tiempo entre la contracción auricular y la ventricular es diferente con cada ciclo, lo que resulta en un llenado ventricular variable. La importancia de los síntomas depende de la frecuencia ventricular, del tiempo que dura la riña y de la presencia de cardiopatía subyacente, siendo especialmente peligrosas aquellas taquicardias que se presentan en la fase aguda del infarto, en las cardiopatías genéticas, y en las que se presentan en pacientes con función ventricular deprimida. Indicadores de inestabilidad hemodinámica incluyen la hipotensión, el síncope, dolor precordial y la insuficiencia cardíaca aguda. Cuando estos elementos están presentes, pues debe hacerse una cardioversión eléctrica según los protocolos de las guías de práctica clínica. Recordar que el criterio de estabilidad hemodinámica no resulta útil en el diagnóstico diferencial porque algunos pacientes toleran muy bien las taquicardias ventriculares y que no toda taquicardia de complejo QRS ancho es una taquicardia ventricular, aunque en el 80% de los casos sí lo es. El resto, un 20%, incluye aquellas taquicardias supraventriculares con determinadas condiciones, como lo son cuando hay una taquicardia supraventricular con aberrancia de conducción presente en ritmo sinusal, cuando hay aberrancias dependientes de frecuencia, cuando hay ensanchamiento del QRS por fármaco, como decainida, propafenona, alteraciones iónicas como la hipercalemia o en presencia de miocardiopatías y también puede haber una taquicardia supraventricular con QRS ancho cuando se conduce por una guía accesorio. Definir los mecanismos electrofisiológicos de las arritmias ventriculares no resulta fácil, ya que existe una amplia gama de mecanismos entre los que se mencionan en las guías, el aumento de la automaticidad normal, una automaticidad anormal, la actividad desencadenada y lo más frecuente, el mecanismo de reentrada. En esta diapositiva, un gráfico de lo que es la actividad desencadenada, que es la iniciación del impulso eléctrico causado por pospotenciales. Los pospotenciales son oscilaciones del potencial de membrana que se producen durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. Estos únicamente pueden producirse en presencia de un potencial de acción previa, que es el desencadenante. Cuando estos alcanzan un potencial umbral, se genera un nuevo potencial de acción que genera una nueva respuesta desencadenada y así sucesivamente se perpetúa el mecanismo. En relación con el tiempo, se escriben dos tipos de potenciales, los recoses que se producen en la fase 2-3 del potencial de acción y los tardíos que se producen cuando ya se completó la fase de repolarización. Aquí tenemos graficado una reentrada anatómica, la reentrada clásica que se basa en un obstáculo anatómico no excitable rodeado por una vía circular en la que el frente de onda puede reentrar y crear circuitos de reentradas fijos y estables. Por otro lado, tenemos la reentrada funcional que no depende de un obstáculo anatómico, sino que lo definen las heterogeneidades dinámicas de las propiedades electrofisiológicas del tejido involucrado y que por lo general la localización y el tamaño de estos circuitos son variables y que son pequeños e inestables. Aquí tenemos un circuito guía y un circuito en onda espiral encadenado por un rotor. El electrocardiograma es el primer elemento diagnóstico que debemos realizar en un paciente con taquicardia, un electrocardiograma de 12 derivaciones dentro de lo posible y en un paciente que tenga sospecha o ya tenga una arritmia ventricular documentada se debe hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones en ritmo sinusal en búsqueda de alteraciones eléctricas de base. En el electro buscamos algunos criterios que soporten el diagnóstico de taquicardia ventricular que más adelante iremos explicando cada uno de ellos. Podemos encontrar disociación auriculo-ventricular muy específica pero poco sensible, complejos QRS ancho, mayor de 0.14 en aquellas criterias con morfología de bloqueo de rama derecha y en la demorfología de rama izquierda QRS mayor de 0.16 segundos, una onda R monofásica en la derivación AVR, concordancia positiva o negativa de los complejos en derivaciones precordiales, ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales o el intervalo entre el inicio del complejo QRS hasta el nadir de la S mayor de 100 milisegundos en al menos una derivación precordial. La disociación auriculo-ventricular por sí sola es diagnóstica de taquicardia ventricular pero como les decía es muy específica pero poco sensible, se caracteriza por la presencia de más latidos ventriculares que sinusales y cuando se acompaña de latidos de captura y de fusión pues esto soporta aún mayor el diagnóstico de taquicardia ventricular aunque también estos latidos tienen alta especificidad, tienen poca sensibilidad. En este trazado vemos un latido de captura señalado con una onda C y un latido de fusión señalado con una onda F latido de captura es aquel estímulo que se produce en el nodo sinusal que logra atravesar el nodo auriculo-ventricular despolariza los ventrículos y vamos a tener en medio de la taquicardia un complejo QRS estrecho similar al ritmo sinusal. En cambio el latido de fusión o el ritmo de fusión es aquel latido que se produce por dos frentes de despolarización o dos frentes de activación, uno que va de los ventrículos y otro que viene del nodo sinusal y por lo tanto en el electrocardiograma vamos a tener un complejo intermedio entre el ritmo ventricular y el ritmo sinusal. La concordancia específica de taquicardia ventricular sobre todo cuando es una concordancia negativa. La concordancia significa que todos los complejos desde B1 hasta B6 sean todos negativos o todos positivos. El patrón concordante positivo suele indicar taquicardia ventricular pero también suele verse en aquellas taquicardias supraventriculares conducidas por una vía accesorio. Vuelen y colaboradores describieron las características de los complejos QRS que fuertemente orientan a una taquicardia ventricular. En aquellas taquicardias con morfología de bloqueo de rama derecha un QRS mayor de 140 milisegundos con una onda R monofásica en V1 o con un complejo difásico en V1 o trifásico pero con la peculiaridad de que la onda R inicial sea mayor que la onda R prima indican taquicardia ventricular y si a esto le sumamos una onda con complejo QRS en V6 o la relación RS menor de 1 en V6 son altamente específicos de taquicardia ventricular. Los criterios morfológicos para las taquicardias son morfología de rama izquierda un QRS mayor de 160 milisegundos y vamos a buscar en la derivación V1 una onda R que sea mayor a 30 milisegundos con una melladura en la rama descendente de la onda S en V1, V2 y en V1, V2 la presencia de una distancia en tiempo desde el inicio del complejo QRS hasta el nadir de la onda S mayor de 70 milisegundos con presencia de cualquier onda Q en la derivación V6. En este trazado electrocardiográfico tenemos una taquicardia ventricular con una morfología de rama derecha onda S R monofásica en V1 con un complejo Q con una onda Q en V6 aquí tenemos otro trazado de una taquicardia ventricular morfología de rama izquierda con una melladura en la rama descendente de la onda S y aquí una Q en V6 que son indicativos de taquicardia ventricular en la derivación de 2 se ha publicado un criterio indicativo de taquicardia ventricular que mide el tiempo desde el inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda del complejo ya sea este positivo o negativo pero que mida mayor o igual de 50 milisegundos es indicativo de taquicardia ventricular todos estos criterios han sido agrupados en diferentes algoritmos para el diagnóstico de taquicardia ventricular algunos con cierto nivel de complejidad y a veces suele limitar la utilidad los mismos en una situación que requiere de definiciones diagnósticas y terapéuticas rápidas los criterios de Welling y Kingwald se postularon hace varias décadas que estudian las alteraciones en las derivaciones precordiales en el caso de Welling postula la disociación auriculoventricular QRS mayor de 140 milisegundos es eléctrico mayor de menos 30 grados y los criterios morfológicos de rama derecha o de rama izquierda en V1 y en V6 igual para las taquicardias de QRS ancho con morfología de rama izquierda también derivaciones precordiales en V1 o V2 la presencia de una R monofásica o una R mayor de 30 milisegundos la presencia de Q en V6 duración de más de 60 milisegundos desde el inicio del QRS al lado de la onda S en V1 o V2 y la presencia de melladuras en la rama descendente de la onda S quizás el más conocido quizás el algoritmo de Brugada este algoritmo fue publicado en el año de 1991 basado en el estudio de más de 500 casos con taquicardia de QRS ancho un algoritmo que incluye cuatro pasos cualquiera de ellos positivos es específico de taquicardia ventricular y no necesita completar el resto el primer paso es buscar la ausencia de complejos QRS si hay ausencia de complejos QRS específico de taquicardia ventricular si no ve si hay complejos RS en cualquier derivación precordial medimos el inicio del desde el inicio del complejo QRS hasta el nadir de la S si es mayor de 100 milisegundos de taquicardia ventricular de lo contrario pasamos a al tercer paso que es la disociación auriculo-ventricular que como se ha dicho es altamente específico o sensible es decir que si no lo encontramos pasamos a evaluar las derivaciones precordiales V1, V2 y V6 en busca de morfología de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda posteriormente se postularon dos algoritmos bastante sencillos porque estudian solamente una derivación en el caso de Berekei se estudia la derivación AVR según el algoritmo una onda R inicial AVR es específico de taquicardia ventricular si no la hay pues entonces una R pequeña o una Q inicial pero que dure más de 40 milisegundos también es específico de taquicardia ventricular al igual que la media dura en la rama descendente del complejo QRS sobre todo cuando este es predominantemente negativo y por último la relación entre la velocidad inicial y la velocidad final en ese complejo si es menor o igual a 1 es específico para taquicardia ventricular y por último el de Pava en derivación de 2 mide en tiempo desde el inicio del complejo QRS hasta el pico del complejo ya sea positivo o negativo que sea igual o mayor a 50 milisegundos es indicativo de taquicardia ventricular en cuanto al manejo para el manejo es muy importante establecer el diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento inmediato en caso de inestabilidad hemodinámica pues cardioversión eléctrica según los protocolos si el paciente está estable utilizar procaína amida 10 miligramos por pino en 20 minutos sino con cardioversión eléctrica en algunos estudios la procaína amida ha demostrado ser más eficaz y con menos efectos adversos que la amiodarora en el caso de la fase aguda del infarto se recomienda la lidocaína un miligramos por pino intravenoso seguido de una infusión de 1 a 2 miligramos por minuto y otra opción es la amiodarona 150 miligramos en intravenosa en 10 minutos seguido de una infusión de 1 miligramos por minuto a pasar en 6 horas después 0.5 miligramos por minuto en 18 horas es importante reconocer los factores desencadenantes y también corregirlos y el inicio de la terapia supresora a largo plazo de mucha importancia ya que el riego de recurrencia después de un primer evento sin terapia supresora es aproximadamente de un 22% después de un año y aproximadamente de un 52% después de un año esto es todo lo que le tenía muchas gracias por su atención y seguimos pendientes del resto de las conferencias de nuestros colegas que están bastante interesados que están que están hasta la perpetÄ